Lo estáis pidiendo, ya volvemos con la salud del juego, decidme algo Aquí estamos, vamos a ver que Kigen sufre A ver, tocaba Momochi con Suigetsu, ¿no? ¿Y quién era otro? El Yamato El Yamato o el... Ah, en verdad el cacho, el cacho En Ougi, ¿no? Si, si, si Uff, estoy nervioso, tío, eh Estoy... Yo no quiero comerme más limones Oye, si me tiran del cable, ¿cómo cuenta esto? Victoria, ¿no? Vale Si, si te tiran del cable, ¿sí? Es que usted tiene pinta, el próximo voy a buscar uno que me tiene Para mí voy a buscar uno que tenga otro Pero a ver, pero es que, si te tiran del cable, es que... Van a perder Claro, claro, es que es eso Me estoy meando... Ojo, ojo, salen de despertar, ojo, eh Pero es cierto, pero si esto no se ida ni es nada Ah, pues no es mi culpa, es lo que me ha salido Hostia, vaya coño, me ha salido No, no, no pasa nada, lo grabo otra vez, ¿no? Vamos a ello, va, estoy nervioso, tú Sí, claro, vamos a ir Te lo juro Es que no quiero palmar Vamos, sí, vamos, sí Quiero subir el choque pegando al aire Madre mía la spameada que se viene, chaval Hostia Hay que pillar, tío, nooo Aquí, aquí lo siento, eh, pero aquí estamos todos contratados, tío Como tiene que ser, como buenos rivales que somos Ahí va, ahí va Tío, venga ya, hombre Siempre te tocan nobis, tío Pues no es mi culpa, tío Cuando lo he buscado hemos estado... Hostia, la boca está en la boca Hemos estado todos de acuerdo con el que me ha salido cuando he buscado No, no estamos de acuerdo con el personaje que se ha cogido No, le estamos echando mierda al otro, ¿sabes? No, no, aquí Ah, bueno, mejor, mejor Ay, 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 ay ¿Pero dónde va? Pues se pega al aire, tío Buca mierda, este Es que no puedo parar, mierda Venga ya, hombre, tío Va a ser mi... Buah, le ha palmao este Creo que a mí era, tío El suerte es me llamaban Sí, sí, porque era... Sí, porque a mí me ha venido todo el sida, lo sabes, ¿no? Y... Bueno Yo he empezado bien hoy, ya No, no es mi culpa Lucho por mis admisiones Bueno, amigo En fin, corto ya Así el vídeo se me hace más... Inclean Primera ganada Uno de tres Y... Ahora ya, segundo Va, ¿cuál toca va? Suigetsu, guardo el Suigetsu Suigetsu con Momochi y el Cacho, ¿no? Sí Momochi y Cacho O sea, el equipo más rápido Los... Los tres en ulti, ¿no? Sí Me pongo en equilibrio, ¿no? Hostia, es que Suigetsu es muy lento, tío ¿Tú te imaginas en equilibrio estos? ¿Cómo enganches a uno, tío? Lo destrozas, tío Lo destrozas Sí, tío, tenemos que estar ahora mismo en contrasaxe Por favor, por favor, por... ¡Ojo! ¡Bueno! Venga ya uno, tío Venga ya uno, tío Venga ya, vamos Venga ya Venga ya Está pillando, tío Está pillando, tío Está pillando, el pobre Vamos Vamos Tío, como no te meto a ningún espuminar, tío No me mueves de grabar, tío Esmoción, tío Pues no es mi culpa No tenés que grabarlo, tío ¡No! Bueno, 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 bueno Venga, a ver si... Vamos, vamos, vamos No tarda en pillar, cabrón Vamos Parece que se recupera, pero no tarda en pillar Sí, sí Hace ahí un minicombat, ¿sabes? Pero... Dice, bueno... Es que si no pillo... ¿He visto por ahí un estu? No, pero... no... No, le ha pegado el santo con el aire ¡Ojo, eh! ¡Vamos! ¡Oh! Vámonos Vámonos Venga ya, tío Es que lo ha dado tío Es tío, pero tío Pero tío, vaya... Pero vaya puto... No, vaso de chaco Tío Es guaso de mierda Tío ¿Qué es esto? Es que ahora nosotros tenemos que ganar dos A mí no me jodáis, estamos buscando y hemos dicho Métete en este que parece que está bien No, a ese no te he dicho yo nada ¿Cómo que no? Has dicho, este parece que está bien Y antes me habéis dicho No, 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 te he dicho con el pavo Antes he intentado en el de rango 45 que estaba torcida con el... Ya, ese, ese, el que te he dicho que estaba bien Pero es que eso no me ha metido, ese no es mi culpa He vuelto a buscar y este es el más alto que me ha salido Era un puto nivel 9, tío La suerte del Harper, tío Ahora ya, hostia puta Va, se viene el último Con, con Momochi Y... Esta, aquí tengo pinta de pillar Buah Tiki, tiki Tiki, tiki Tiki, tiki Y que... Buah Me da miedo, tío No, no, no Esto está tardando demasiado No, no, sabes Si está preparado, tío No, el mapa más grande, no, no, no Vale, no También es grande A ver que te ha puesto Hostia, alguien despertar, uff Oh, no Con ese equipo, dios Hostia puta, tú ¿Quién tiene la máscara esa de mierda? Esto pinta mal, eh La máscara de hierro Pinta, tío Acá un problema Vamos allá Venga, da todo el puto, si da Pero ya Que no quiero perder Me cago en la puta, tío Ya es mala suerte Me ha dado el otro, ¿no? Muy bien, muy bien Vamos No, tío, estás haciendo el juego Z, tío ¿Nani? ¿Nani? ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? Más de despertar y meter el Juxi en el juego Ah, porque mirad a los tíos Todo el rato cubriéndose, cabrón Con decirte que era el Awe y el Suigetsu Pero, 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 pero ¿Qué? Bueno, 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 bueno El Pillo no habla ahí, coño No sé un hombre No Vamos Muchas gracias Vamos Vamos Oh que suerte Que suerte Hostia puta Este lo palmo Pero mira el Tiene que palmar cabrón Tiene que palmar Que si no Tiene que palmar Pero que ya se salva básicamente Tío Pero miramos nosotros Que ganamos tres Y encima Dos de ellos Con más vida de Que no le ha quitado Que no le ha quitado Ni media vida Se lo ve con palmo Al final Este lo palmo Este lo palmo Vamos Venga Venga Silla cabrón Silla es here Si pero no te ha hecho Neme stun Si no Se lo han intentado Tío Se lo han portado En ese sentido Tío Además está en modo seta Tío Si está así No con el link Es más raro Eso si huye Huye un poquito Un poquito Esa técnica se lo sabe Se lo sabe Sabe que para el pokeo Es excelente Hijo de puta Hijo de puta Te cago Ya lo hagas tú Ya lo hagas tú Ya lo hagas tú No Pero tú como estás No Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Te tenía Vaya grito he pegado ¿No? Hijo de puta Vale Vale Bien A ver A ver Con